Pero ahora vamos a ver la parte médica, ¿no? ¿Qué le ocurre o qué le puede ocurrir a nuestro cuerpo cuando recibe una descarga eléctrica? Estamos en contacto ya con Marco Almerí, médico, cardiólogo, por supuesto, para que nos dé los detalles. Doctor Almerí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días y también buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias por atendernos. Coméntenos, por favor, a raíz de lo que ha ocurrido en este local, en Puente Piedra, ¿qué le ocurre generalmente a nuestro cuerpo al recibir una descarga eléctrica? En las emergencias nosotros recibimos pacientes que han tenido estas descargas eléctricas con múltiples lesiones. Que van, por ejemplo, la asfixia, puede tener una fibrilación ventricular y paro cardíaco. También hemos recibido pacientes con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. También luego de los días subsiguientes aparecen lesiones secundarias en riñón, en corazón, en cerebro, en la vista. Como consecuencia de estas descargas eléctricas. Y en otros casos también hemos tenido pacientes que se han electrocutado de repente cuando están en escaleras y se caen con fracturas de cadera, fracturas de costillas, fracturas de hueso del cráneo. De manera que es muy variado y son muchas las consecuencias de sufrir una descarga eléctrica. Vamos a la asfixia. ¿Por qué se produce la asfixia? Porque hay que recordar que la inspiración, el acto de tomar aire, es activo. O sea, el músculo de diafragma tiene que contraerse para que pueda ingresar el aire. Cuando ocurre la descarga eléctrica, pues, tetaniza, detiene la acción del diafragma y la persona entra en asfixia y muerte. También las quemaduras, que pueden ser de segundo grado y hasta tercer grado, en casos en que llegan a producir necrosis y muerte de los tejidos de la zona que ha entrado en contacto con la corriente eléctrica, tiene como característica estas quemaduras son profundas y no duelen, porque también se terminan lesionando el nervio, que es el encargado de transmitir dolor, y por tanto la persona no siente dolor. Pero lo más grave de todo ocurre a nivel cardiológico, porque recordemos que el corazón funciona con energía eléctrica, pero a un determinado voltaje, estas grandes descargas de voltaje de 220 milivueltos que circulan por los cables que tenemos en casa, resulta que provocan un detenimiento, una parada en el marcapaso, lo que nosotros tenemos en el marcapaso natural, conllevando a asistolia, al detenimiento, al funcionamiento cardíaco, o a una fibrilación ventricular, que es una contracción desordenada del corazón, que subsiguientemente, luego de 5 minutos, va a provocar la muerte cerebral, es decir, primero la muerte del cerebro, que no resiste más de 5 minutos sin recibir el aporte sanguíneo, y luego vendrá la muerte biológica, es decir, que todo el organismo son consecuencias muy graves, y si no se tiene a la mano los implementos para poder ayudar a los pacientes, como por ejemplo un desfibrilador, pues seguramente que poco vamos a poder hacer para ayudarlos. Claro, y en este caso, por ejemplo, doctor, hubo dos víctimas, uno mortal, hablamos de Alejandro Gamero, de 26 años, quien fallece a raíz de este tema, y su hermano de 14, que justo hemos estado en contacto con el director del hospital de Puente Piedra, y lo que nos ha dicho es que aparentemente está fuera de peligro, es más, el director dijo que calcula que en un par de días hasta podría ser dado de alta. ¿Esto es, digamos, un procedimiento común, o habría que tener más en observación, digamos, a un paciente con esta descarga eléctrica que ha sufrido? Yo creo que lo están subestimando, ¿no? Lo que pasa es que es una persona joven, los jóvenes dan señales de recuperación engañosa, de que pareciera, de que efectivamente se han recuperado rápidamente y no lo son, y eso se debe a la vitalidad que tienen. Miren, es tan grave como lo siguiente, la descarga eléctrica provoca muerte de muchas células, entre ellas las células musculares del cuerpo, que son millones. Esta muerte de las células musculares provoca la liberación de una sustancia que está dentro de la célula muscular llamada mioglobina. Esta mioglobina entra circular a la sangre y tiene que ser eliminada del cuerpo a través de la orina. Es decir, que quien tiene que filtrarlo es el riñón, pero como son proteínas grandes, terminan taponando el riñón y llevando a insuficiencia renal, que también puede ser mortal. Entonces, se requiere que en las siguientes semanas el paciente tenga que estar permanentemente hidratado, es decir, recibir mucho volumen a través de la vena, a través de una venoclisis, para que ese líquido en exceso que se le pone al niño, sirva para diluir la mioglobina y pueda ser filtrada sin provocar el taponamiento renal. También, en las semanas siguientes, podemos encontrar los trastornos cardiovasculares, es decir, que ocurría la descarga, puede producir inmediatamente una parada cardíaca, pero también lo puede producir una semana o dos semanas después. Claro que sí, pueden entrar a una conducción auriculoventricular e intraventricular errática, y puede llevar también a un problema de paro cardíaco. También no se olvide de los trastornos nerviosos, pero frecuentemente toda víctima de un choque eléctrico sufre frecuentemente trastornos nerviosos relacionados con pequeñas hemorragias que han ocurrido en el cerebro fruto de la desintegración del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Además, no se olvide que también hay trastornos sensoriales, o sea, de la vista puede haber edema de la retina, y eso puede provocar alteración de la visión y en muchos casos incluso pérdida de la vista, pero no se olvide que también afecta el oído. Hay mucha gente que ha terminado sorda semanas después de haber detenido una descarga eléctrica porque esta descarga eléctrica afecta el sistema de conducción auditiva y puede llevar incluso sordera total. Entonces, muy alegremente, a 48 horas no se puede dar de alta apuesta a una persona, y menos a un joven, cuya vitalidad nos puede engañar de que sí ya se recuperó completamente y las consecuencias las vemos dos o tres semanas después. Eso es lo que nos llamaba la atención, ¿no? De la forma como contaba las cosas o decía las cosas el director de este hospital. En todo caso, la recomendación sería mantenerlo permanentemente en observación a este adolescente y que continúe todavía hospitalizado, ¿no? Y hidratación, no se olvide. Una consecuencia muy lamentable sería que pierda los riñones por taponamiento. Eso se llama insuficiencia renal aguda por liberación de mioglobina después de una descarga eléctrica. Eso es un tema que no es una cosa rara. Él debe tener, el director, de repente no es de la especialidad, pero él debe tener cardiólogos, debe tener emergencistas, a quienes debe de consultar cuáles son las consecuencias de una descarga eléctrica una o dos semanas después. Y después de eso, recién opinar. Perfecto. Bien, doctor Almerí, muchas gracias. Como siempre, muy claro en sus conceptos. Ahí estaba el doctor Marco Almerí, cardiólogo. Muy buenos días, doctor. Y, bueno, este adolescente de 14 años debería continuar, según nos ha referido este especialista, entonces, en permanente observación, muchísima hidratación, algunos de los órganos importantes que podrían resultar dañados a raíz de esta descarga, lo ha dicho el doctor Almerí, es el riñón y también el corazón. Así que, atención con todos estos detalles. Hay que continuar observando, entonces, a este adolescente, porque, sin duda, ha sufrido una situación bastante grave. 10 y 35 de la mañana, y vamos ahora a cambiar de información. Vamos a contarles...